Bueno chicos, por ahí les dejo este videito, Centro Médico Coyacán, que está ubicado aquí en Calza de las Bombas, con canal de Miramontes, ya vieron lo que dice ahí, especialidades no coronavirus, o sea que aquí no atienden a gente con COVID, donde sí la atienden es de aquel lado, ya vieron, pero aquel hospital es público, es la clínica 32, ahí sí atienden a toda la gente que tenga COVID, me imagino verdad, no estoy adentrado en el tema, pero bueno, me llamó la atención este hospital, Centro Médico Coyacán, y sobre todo, sobre todo, lo que dice ahí, Centro Médico Coyacán, especialidades no coronavirus, o sea que si quieren venir aquí, no se les ocurra.